Tenéis la hoja. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer el análisis más simple de la hoja, que es seleccionar los datos. Queda un minuto. ¿Vale? Seleccionar los datos. Mira aquí. No va a hacer algo, ¿no? Vale, me da igual. Seleccionar los datos. Insertar. Tabla dinámica. Crear. Sigo. Seleccionar todos los datos. Insertar. Tabla dinámica. Crear. Y lo único que tenéis que seleccionar de la tabla dinámica es que quiero los datos por... Me ha cambiado esto. Suma de cantidad de ventas por cada sabor. No. Promedio de mes número de cada mes. ¿Vale? Por ejemplo. No, este no me gusta. Este no me gusta. Suma de cantidad de ventas por cada sabor. Este me puede avaliar. Primera cosa. Segunda cosa. Tenéis los datos seleccionados. Insertar. Gráfico. Ah, ah. Yo no quiero todos los datos para esto. ¿Qué datos he seleccionado antes? Cantidad de venta y temperatura. Para saber si hay relación entre los dos. Selecciono estos datos. Insertar gráfico. Y ya veo que este gráfico, estos datos están mal. Porque parece que cuanta más venta, cuanta menos temperatura hay. Lo cual parece que no tiene mucho sentido. ¿Vale? Aunque es verdad que si analicéis datos reales, veréis que la gente consume más helado del que parece en invierno. Y ya está.